Bienvenidos a los resúmenes de las jornadas en Goldstream Park, Goldenfield y Santanita Park del domingo 24 de marzo, disfrútenlo a continuación. En la segunda posición, arriba la número 6, Strict Tigers, en el tercero, Social Status, cuarta, Diplomatics, quinta, River Market, penúltima, What's in a Name, última, Mystical Candy. Avacash Reddy cuando ingresan a la recta decisiva, en el segundo sigue Goodfuckles, en la tercera posición viene Rancho Reddy en 46-2 para la media milla, adelante el 6, Avacash Reddy insiste por fuera, Goodfuckles, Goodfuckles por fuera, pero Avacash Reddy por dentro sostiene ventaja y se les vino de punta a punta, Avacash Reddy el número 6. El segundo lugar es para Goodfuckles, en el tercero, Rancho Reddy, cuarto, último, Dance Till 10. A la recta decisiva, 1-13 en los 6 Fairlands, se queda en el segundo Desert Dupe, para el tercero viene con buen avance por la parte exterior de la pista Sea of Liberty, el 3 Torpedo Weigh en punta Sea of Liberty, se abre pero los aparta y se dispone a liquidar la tercera de la tarde con Irving Orozco para Jamie Thomas, Sea of Liberty, número 4. El segundo lugar es para el número 3, Torpedo Weigh, en la tercera posición el 2, Desert Dupe, cuarto el 6, You Kidding Me, último el 1, Baby Frankie. A la recta decisiva, 46-4, el parcial de la media milla, Jantel Heidi, número 2, ha tomado la punta, en el segundo se queda Amanda Rose, en el tercero avanza por fuera, Rose Cesar Blue, la número 6, Rose Cesar Blue, literalmente, viene a apartarlas con Azahel Espinosa, su segunda de la tarde y liquida la carrera para Red France, Rose Cesar Blue, número 6. El segundo lugar es para Kerry Gold Lady, en el tercero Smooth as Silk. ¡Gracias! A la recta decisiva, 1-13 en los 6 Fairlands, y ya Rim Protector, el número 4, está tomando ventaja en punta, Rim Protector, se quedó en el segundo Love Candy, para el tercero avanza American Farmer, pero el 4 con Azahel Espinosa, back to back to back, ahora para Tim McCann, Rim Protector, número 4. El segundo lugar va a corresponder al número 5, American Farmer, en el tercero pasarando, cuarto Royal and Rando, quinto Love Candy, último Onus Man. A la recta decisiva, War Games en punta, ahora por fuera, Talk About Autism, viene a buscarlo en 44-4 para la media milla, el 2, Talk About Autism, está tomando la punta, se resiste por dentro, War Games, se vienen los dos a definir la sexta de la tarde, en Golden Gate Fields, es el número 2, Talk About Autism, el ganador de la carrera. El segundo lugar es para War Games, el tercero es de Honeymoon's Over, cuarto Jess Hecam, quinto, último, el número 5, Kain. A la recta decisiva, 1-12-4 en los 6, Farmer, sigue adelante, el número 4, Droids, afuera, apareció y desplazó el 1, Mobu, Mobu toma la punta para el segundo, más afuera viene el 3, Union Wave, Mobu adelante, insiste, Union Wave, pero es el 1, con Alexander Chávez, segunda de la tarde, Mobu gana la carrera. En el segundo lugar, arriba el número 5, Mogolom Rim, el tercero es para Union Wave, cuarto, Droids, quinto, Explain This Audit. El próximo miércoles 27 de marzo, vuelve Hípica TV con la jornada de 8 carreras en Goldstream Park, iniciando la semana del Coraline Florida Derby. El próximo miércoles 27 de marzo, vuelve Hípica TV con la jornada de 8 carreras en Goldstream Park, nueve, colocar la jornada de 8 carreras en el след delinto, remos ver el 2 cárcere en las 15 carreras en Goldstream Park. Sal